¿Qué tal amigos? Esta vez les traigo un mapper de teclado personalizado para el Virtual DJ. Este mapper les funciona en cualquier versión del Virtual DJ. Para este mapper he ocupado las teclas estándar que se encuentran en cualquier computadora o en cualquier teclado, por lo que este mapper les va a funcionar bien en cualquier computadora con cualquier teclado. El mapper está dividido en dos partes, parte izquierda y parte derecha. La parte izquierda controla los platos 1 y 3 y la parte derecha los platos 2 y 4. Tanto la parte izquierda como la parte derecha del teclado son iguales y tienen las mismas funciones. En el video explicaré todas las funciones de la parte izquierda y se entenderá que son las mismas funciones para la parte derecha. En este mapper ya disponemos de 8 pads o 8 teclas para cada plato. Cada tecla es un pad, entonces de la tecla Q a la tecla R son los pads del 1 al 4 y de la tecla A a la tecla F son los pads del 5 al 8. En la parte derecha, de la tecla Y a la tecla O son los pads del 1 al 4 y de la tecla H a la tecla L son los pads del 5 al 8. En estos 8 pads podemos seleccionar diferentes funciones. Para seleccionar las funciones que tenemos en estos 8 pads vamos a usar las teclas 3 y 4 en el plato izquierdo y las teclas 8 y 9 en el plato derecho. En la pantalla del Virtual DJ podemos ver en qué capa se encuentran los pads. La tecla 1 es el botón de QE y la tecla 2 es el botón de Play. Y en el plato derecho la tecla 6 es el botón de QE y la tecla número 7 es el botón de Play. Presionando la tecla 3 ingresamos a la capa de Hot QE. Aquí disponemos de 8 Hot QE. Hot QE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para borrar un Hot QE presionamos Shift más la tecla del Hot QE que queremos borrar. Con Shift y la tecla G cambiamos el modo de disparo de los Hot QE. Podemos tener el modo Play y el modo Stutter. En el modo Play la canción arranca cuando pulsamos cualquiera de los pads de los Hot QE. Y al presionar Shift y la letra G cambiamos al modo Stutter. En este modo Stutter la canción arranca solo mientras mantenemos presionados los pads de los Hot QE. Cuando soltamos el pad la canción se detiene. En este modo Stutter podemos hacer melodías con los Hot QE. Para esto voy a cargar una melodía en la cual ya tengo grabados diferentes Hot QE. He grabado un Hot QE en cada nota musical de la melodía. La melodía es esta. Entonces podemos también sacar esa melodía pulsando los pads en el modo Stutter. Ahora activemos una reverberancia para que el sonido sea más fluido. Si presionamos la tecla número 4 ingresamos a la sección de Loops en los pads superiores. Y en la parte inferior tenemos el Loop Roll y el efecto de Key Roll. Con el pad número 1 activamos un Loop de 2 y con el pad número 2 activamos un Loop de 4. Activamos el Loop de 2 y si seguimos presionando el pad número 1 el Loop se divide a la mitad. Si presionamos el pad número 2 activamos el Loop de 4 y si seguimos presionando el pad número 2 el Loop se duplica. Para salir de un Loop presionamos el pad número 4. Con el pad número 3 y el pad número 4 tenemos el Loop manual. Entramos al Loop, cerramos el Loop. Igualmente para salir del Loop presionamos el pad número 4. En el pad 5 y 6 tenemos el efecto de Loop Roll. Ya está con valores preestablecidos. Y en los pads 7 y 8 tenemos el efecto de Key Roll. El Key Roll lo que hace es un Loop Roll modificando el tono de la canción. Si presionamos Shift y el botón número 3 entramos a la capa del Beat Jump. Con los pads 1 y 2 adelantamos o retrocedemos de golpe en golpe. Con los pads 3 y 4 adelantamos o retrocedemos de 2 golpes en 2 golpes. Con los pads 5 y 6 adelantamos o retrocedemos de 4 golpes en 4 golpes. Y con los pads 7 y 8 adelantamos o retrocedemos de 8 golpes. Con Shift y el botón número 4 entramos a la capa de Samplers. En este lado tenemos los Samplers del 1 al 8 y en este lado de acá los Samplers del 9 al 16. Sampler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y por este lado tenemos el Sampler 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Si presionamos Ctrl y el botón número 3 entramos a la capa del KQE o Pitch Play. El KQE lo que hace es modificar el tono de la canción. Con los pads superiores bajamos el tono y con los pads inferiores subimos el tono. El pad número 4 es el tono original de la canción y la canción se dispara desde donde se encuentra detenida. Bajamos el tono y vamos a subir el tono. El tono original. Como vemos cuando presionamos los pads la canción se redispara automáticamente. Pero si cambiamos los Hot Cues al modo Stutter presionando Shift más la tecla G podemos sacar melodías en esta función de KQE. Presionando Ctrl más la tecla número 4 entramos a la capa de Stems. En esta capa podemos separar la voz o los instrumentos de la canción. Ahí quitamos la voz. Ahí dejamos solo la voz. Ahí dejamos solo los instrumentos. Esa es la función de los Stems. Separar la voz o los instrumentos individualmente. Esas son todas las funciones que tenemos en los 8 pads. También podemos activar los efectos 1, 2 y 3. Con la tecla 5 activamos el efecto 1. Con la tecla T el efecto número 2. Y con SHIB y la tecla T el efecto número 3. Si presionamos la tecla Alt y la tecla número 5 cargamos y activamos un efecto de eco. Y presionando la tecla Alt y la tecla T cargamos y activamos un efecto de reverberancia que nos es muy útil para hacer el modo piano. Probemos. Activamos el eco. Y activamos la reverberancia para hacer el modo piano. En las teclas Z y X tenemos el Pitch Ben. Frenamos la canción. O aceleramos la canción. En las teclas C y B lo que tenemos es el Pitch. Como vemos, disminuimos el Pitch o aumentamos el Pitch. También podemos regular el volumen de los 4 platos. Con SHIB y estas dos teclas regulamos el volumen del plato 1. Con SHIB y las teclas C y B regulamos el volumen del plato 3. Con SHIB y las teclas N y M regulamos el volumen del plato 2. Y con SHIB y las teclas de coma y punto regulamos los volúmenes del plato 4. Con SHIB y la tecla DQE nos vamos al inicio de la canción. Con CTRL y la tecla 2 y la tecla 7 hacemos la mezcla rápida. Podemos hacer la mezcla rápida con cualquiera de los 4 platos. Con SHIB y el botón de Play que es la tecla número 2 o la tecla número 7 podemos hacer una frenada con eco. Ponemos Play la canción y presionando SHIB más el botón de Play hacemos la frenada con eco. Con CTRL y el botón de QE tenemos el SYNC. Con ALT y estos dos botones de QE y Play podemos desplazar lentamente la canción hacia adelante o hacia atrás para coger un punto QE más precisamente. Desplazamos hacia adelante o desplazamos hacia atrás. Igual en el plato número 2. Desplazamos hacia adelante o desplazamos hacia atrás lentamente. Con CTRL y la tecla B movemos el crossfader lentamente hacia la izquierda y con CTRL y la tecla N movemos hacia la derecha. Con CTRL y la tecla B posicionamos el crossfader en el centro. Con la tecla TAB activamos o desactivamos el control de tono en el plato número 1. Y con la tecla Backspace activamos o desactivamos el control de tono en el plato número 2. Este es un mapper de 4 platos y podemos también activar los platos 3 y 4. Las funciones que he explicado funcionan para los 4 platos. Con CTRL y la tecla Z activamos el plato número 3. Nos damos cuenta que está activo el plato 3 porque se pone el plato de color verde. Como podemos ver ya con el mapper podemos controlar el plato número 3. Y con CTRL y la tecla de punto activamos el plato número 4. Nos damos cuenta que está activo el plato número 4 porque el plato se pone en color naranja. Como vemos aquí ya activamos y pusimos Play al plato número 4. Entonces con CTRL y la tecla Z activamos el plato 1 o el plato 3. Y con CTRL y la tecla de punto activamos el plato 2 o el plato 4. Con las flechas de arriba y abajo nos desplazamos entre la lista de canciones. Con la flecha izquierda cargamos la canción al plato 1. Y con la flecha derecha cargamos la canción al plato 2. Con CTRL y la flecha izquierda cargamos la canción al plato número 3. Y con CTRL y la flecha derecha cargamos la canción al plato número 4. Con SHIFT y las teclas izquierda o derecha nos posicionamos entre la lista de carpetas o entre la lista de canciones. Para abrir o cerrar una subcarpeta presionamos SHIFT más la tecla de abajo. Para activar el bloqueo del pitch presionamos la letra G. El bloqueo del pitch nos sirve para que si movemos el pitch de un plato también se mueve el pitch de los otros platos. Esto nos sirve para hacer cambios de ritmo más fácilmente. Como vemos, al mover el pitch de un plato también se mueve el pitch de los otros platos. Para activar o desactivar los audífonos en el plato izquierdo presionamos CTRL más la tecla número 5. Activamos o desactivamos los audífonos. Y para activar o desactivar los audífonos en el plato derecho presionamos CTRL más la tecla 0. Ahora les voy a indicar algunas configuraciones que tienen que hacer en el Virtual DJ para que el mapper les funcione bien. Para esto abren la ventana de configuración. Seleccionan la pestaña que dice opciones. Donde dice buscar van a escribir la palabra RAMP. R-A-M-P Y donde dice RAMP Stop Time van a escribir 0.5 Luego donde dice buscar van a escribir la palabra Loop. Y en donde dice Loop Backmode van a seleccionar No. Nuevamente donde dice buscar van a escribir la palabra Reset. R-E-S-E-T Y donde dice Reset FX Unload van a seleccionar la casilla que dice Sí. Luego en buscar escriba en la palabra que dice Filter. F-I-L-T-E-R Y donde dice Filter Default Resonance van a seleccionar Strong. También arriba en buscar van a escribir la palabra EQ. Y donde dice Equalize Frequency Spread van a seleccionar Full Kill. Eso es todo y cierran esta ventana de configuración. Ahora les voy a mostrar cómo cargar el mapper. Yo les voy a pasar este archivo RAR. El archivo RAR es un archivo comprimido y para descomprimirlo tienen que tener instalado en su computadora el programa WinRAR. Si no lo tienen instalado busquen en el Google el programa WinRAR y le instalan. Luego dan clic derecho sobre el archivo que yo les pasé y seleccionan la opción del WinRAR que dice Extraer aquí. Entonces aquí les pide la contraseña que yo les voy a dar. Y le dan en Aceptar. Ahí se descomprime y se les crea esta carpeta amarilla con el mismo nombre. Abren esta carpeta amarilla y adentro está el archivo del mapper más una carpeta de efectos. Luego dan clic derecho sobre el archivo del mapper. Seleccionan la opción que dice Copiar. Luego se van a Documentos. Virtual DJ. Abren la carpeta Mappers y en un lugar vacío dan clic derecho y seleccionan Pegar. Luego se van nuevamente a la carpeta que descomprimieron. Abren la carpeta que dice Sound Effect. Seleccionan todos estos archivos de efectos. Les dan clic derecho. Seleccionan Copiar. Luego se van a Documentos. Virtual DJ. Abren la carpeta Plugins. Abren la carpeta Sound Effect. Y en un lugar vacío dan clic derecho y seleccionan Pegar. Luego. Abren el Virtual DJ. Abren la ventana de configuración. Seleccionan la pestaña que dice Usar mapeo. Y aquí arriba donde dice Usar mapeo van a seleccionar el mapper que yo les pasé. Que es este. Y eso es todo. Cierran esta ventana y el mapper está listo para usar. Si alguna persona desea este mapper se puede comunicar a mi Facebook. Que lo dejo en la descripción de este video. Ustedes me encuentran en el Facebook con el nombre de Jorge Almeida. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!